...con el objetivo de buscar la transparencia de los candidatos políticos a cargos de elección popular, diversas organizaciones juveniles junto con la Asociación para una Sociedad Más Justa impulsan la iniciativa 3 de 3, donde solicitan que los candidatos publiquen su declaración fiscal, declaración patrimonial y declaración de intereses. Donde todos los candidatos puedan subir a su plataforma todo su currículum, todo su historial, esta es una forma de que la población conozca por qué candidato va a votar usted. Yo creo que este es un llamado también a la población de que analice y vea a quién vamos a elegir. En el actual padrón electoral, el 43% del electorado tiene entre 18 a 30 años de edad, por lo que son los jóvenes los llamados a impulsar cambios en la política nacional, señala Julio Velázquez. Esto mediante la creación de mecanismos que generen la comunicación interactiva entre los votantes y los aspirantes, como lo es el portal 3d3hn.com. Esta idea la hacemos a raíz de que empezamos a ver que el 42% del electorado son jóvenes. Y entonces cuando vemos esto, los jóvenes somos menos tomados en cuenta y especialmente para este tipo de actividades. O si no, la parte política también nos considera cuando es un tiempo de elecciones. Y nunca nos hemos dado cuenta realmente acerca de las declaraciones en todos los aspectos de los políticos. Normalmente nos presentan una parte. Por su parte, algunos aspirantes a cargos de elección popular afirman que es una iniciativa a respaldar para transparentar los vínculos comerciales, empresariales, patrimoniales y antecedentes con la ley. Lo menos que un político puede hacer es demostrar sus cartas y decir qué tengo, qué no tengo, cuáles son mis intereses en esta sociedad. Porque abriéndome yo, el público puede abrirse conmigo, pero pedir el voto, pedir la confianza del voto y no entregar esta información, cuál es su patrimonio, su declaración de impuestos y sus intereses en esta sociedad, el no hacerlo me parece a mí hipócrita. Porque la gente quiere conocer qué es la hoja de vida de cada candidato, a qué se dedica, su patrimonio, qué es las expectativas que tiene el candidato, propuestas, lo que tiene y toda su formación que ha tenido el candidato. Carlos Patiño, coordinador de la Unidad de Incidencia Política de Cáritas Honduras, invita a la población a estar vigilantes del actuar de los candidatos políticos y denunciar las irregularidades para hacer efectiva esta iniciativa ciudadana y la ley de política limpia. En meses anteriores se ha dicho que muchos candidatos y los casos que se han mencionado de gente que ha sido extraditada, que ha tenido financiamiento que no ha sido muy claro, que ha provenido de temas ilícitos. Y creo que esto nos abre la puerta a los ciudadanos de hacer un tema de veeduría ciudadana que nos permita controlar y sobre todo complementar la acción que puede hacer la Unidad de Fiscalización de la Ley de Política Limpia. Iniciativas como el 3 de 3 han sido implementadas en cinco países de América Latina, como México, donde se ha convertido en ley. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, le informó Giselle Flores. ¡Suscríbete! Gracias.